Cada persona tiene su forma de llorarle a sus muertes y de... Me sentía mal porque no sabía si tenía que estar. Yo la recuerdo como una gran madre. La reconocida actriz mexicana Susana Dosamantes, quien tuvo una larga y muy exitosa carrera en cine, teatro y televisión, tristemente partió de este mundo este sábado 2 de julio en Miami, Florida. Ella pasó unos meses bastante difíciles cuando a sus 74 años de edad le diagnosticaron una enfermedad terminal en el páncreas. La noticia de su pérdida ha causado mucha conmoción entre todo el público, un público que por más de 50 años le estuvo apoyando incondicionalmente. Hasta este momento no hay una versión oficial que confirme la verdadera causa por la cual Susana perdió la vida. Sin embargo, se cree que su pérdida pudo haber sido derivada por las complicaciones de salud propiciadas de la enfermedad terminal que tenía en el páncreas, un diagnóstico que apenas se le dio en el pasado mes de abril. Cabe mencionar que en su momento la familia Rubio Dosamantes, además de compartirnos vía redes sociales este diagnóstico, señaló que la actriz ya se encontraba bajo tratamiento médico para tratar de reducir al máximo esta enfermedad. Hasta hace algunos meses Susana Dosamantes era muy activa en sus redes sociales. Sin embargo, tras haber sido diagnosticada con esta enfermedad terminal en el páncreas, se pudo ver cómo ella decidió bajar la cantidad de publicaciones en redes sociales, y en solo una de ellas hizo alusión a la complicada situación de salud que estaba viviendo. Esta publicación llamó mucho la atención de los seguidores de Susana Dosamantes, debido a que ella parecía que simplemente había aceptado lo que el destino le tuviese preparado, sin importar lo que fuera. La frase que compartió la actriz sin dar mayor explicación fue que pase lo que tenga que pasar. Rápidamente Susana Dosamantes recibió muchísimos mensajes de apoyo y solidaridad, mensajes que ella ya no respondió. Y es que ella sí disminuyó drásticamente su actividad en redes sociales. María del Perpetuo Socorro Guadalupe, Susana Dosamantes, Rul Riesta, era el nombre completo de la actriz mejor conocida simplemente como Susana Dosamantes. Ella nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de enero de 1948, hasta donde se sabe desde muy pequeña empezó a mostrar esos dotes artísticos. Con tan solo 20 años de edad, ella debutó como actriz en la película llamada Remolino de Pasiones. Aquí rápidamente se le abrieron las puertas del éxito de par en par. Desde ese momento Susana Dosamantes no dejó de trabajar. Ella participó en cine, teatro y televisión. En producciones como Muchacha Italiana viene a casarse, La hiena tres veces sana. Y si nos dejan, siendo esta la última telenovela en la cual ella apareció. Ahora que tristemente Susana Dosamantes ya no se encuentra en este plano terrenal, sí se dieron a conocer que sus cenizas las traerán a México y que aquí descansarán eternamente, ya que esta era la última voluntad de la querida actriz Susana Dosamantes. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!